Dale, uy, pa' la discoteca Quiero un chacalito, papi, que me traiga ten Dale, mmm, que el culo me prenda Quiero un chacalito, papi, que me traiga ten Dale, uy, dale, mmm, dale, uy, dale, mmm, dale, uy, dale, mmm, dale, uy, Dale, uy, dale, mmm, dale, uy, el culo me prenda Quiero un chacalito, papi, que me traiga ten Se pone suelta, quiere dulce como esplenda Se pone bellaca de mi verdad, no se suelta Yo aquí bien bellaco, bien loquito para verla Mami, con la retro se te marca la silueta Uy, mami, yo loco por ver Dale, uy, aquí reí pa' tener Uy, mami, lo que quiero hacerte es otro level Yo fan de romperte Dale, uy, pa' la discoteca Quiero un chacalito, papi, que me traiga ten Dale, mmm, que el culo me prenda Quiero un chacalito, papi, que me traiga ten Dale, uy, dale, mmm, dale, uy, dale, mmm, dale, uy, 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 dale Y ya tú sabes que nosotros somos bellacos mi amor Dicen lo rico mix, el que les quita lo santa Dale mmm, nadie me lo mete como tú Dale mmm, nadie me lo mete como tú Dale mmm, dale mmm Dale mmm, dale mmm